Báile, báile Báile Música ¿Dónde está esa tuba? La tuba carnavalera, la tuba que podía o no podía hacer falta. Échale con favorito. Lúcete, lúcete, lúcete. ¿Échale? Échale charrito. Pronto se canta el tubo. Pronto, pronto. A ver, conecto a prueba. A ver, conecto a prueba. A ver, conecto a prueba. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un video más de Bianca y Marco. El día de hoy estamos aquí en el paseo de San Isidro Labrador de Santana Tlapalditlán. Santanita la Bella. Mejor conocida como Santanita la Bella, aquí en nuestro hermoso Valle de Toluca. Y pues vamos a disfrutar este hermoso paseo y los invitamos a que nos acompañen. Estábamos aquí disfrutando un bonito recorrido y pues vamos a ver qué tal les parece todo este recorrido del 2023. Acompáñenos. Vamos. ¡Gracias! 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 Un poquito más para atrás por favor Un poquito para atrás Un poquito más 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 para atrás